¿Qué son? Una masa como de panqueque, que se hace con soda, leche, mucho huevo, harina, y sal, pimienta y como gotitas, ¿no? Son como gotitas que se ponen en una gordita que es como que nos va a rayar, ¿no? Y la salsa, ¿no se hace con una carne de mala calidad que la haces cocinar por horas? La haces cocinar mucho tiempo para que quede bien plantita. Creo que es aguja, algo así, ¿no? Yo lo hice con paleta. ¿Paleta? De lujo. Claro, de lujo. ¿Y en caso? Claro, viste. Lo raro, lo raro es que este... ¿Cómo con su buco? Claro. Si vos le sacás toda la carne a su buco, lo podés hacer porque se supone que se tiene que cocinar lentamente, con mucha agua, y te queda igual de tierna que una buena carne. Sí, lo interesante es que todo este tipo de comidas así, tradicionales, son comidas de recontra pobre. Es raro eso, es como la baña cauda. Claro. Sí, la... Después el otro que es... La baña cauda es con aceite de oliva. Claro. Acá la crema... Son las sobras, que juntan todo y hacen una... ¿Baña cauda? Ah, es un... Morís después. Sí, pero... Y después al otro día renacés y seguís comiendo y todo. Porque es así crema frita, así toda con anchoas, con no sé qué, con ajo. ¿Qué más tiene? Sí, es una crema así... Densa. Densa y tenés de todo en la mesa. Viste que el... Cardo, viste, la base del cardo, fideos, fideos fríos. Pan. Pan, repollito de Bruselas, aquello. Una variedad terrible de cosas. Y vos agarrás, pinchás, es como una... Fondigo, viste. ¿Cuál es? Alcauciles. ¿Pinchás? Le das traca, traca, traca. Y es, pero... Buenísimo. Buenísimo. ¿No se apagó o no la apagó? La apague. Se apagó y la apague.